...y es que acaso no han entendido las lecciones de este pueblo, no las han entendido aún. ¿Piensan que si no pudieran las tropas de Carlos V vencernos, no van a hacer las de Felipe y Juan Carlos? Quizás, y solo quizás, sea la hora de darles una lección que nunca olviden. Y que sepan que cada espira de trigo que nace en este campo es una espira de cambio. De cambio, sí. De cambio. Y no de relevo, como pretenden algunas nuevas formaciones, a las que desde aquí nos queremos mandar un mensaje. Pero no eso lo vamos a mandar nosotras y nosotros, no. Lo vamos a hacer de la forma que lo hacen las personas que se sienten orgullosas de las raíces de este pueblo. Lo vamos a hacer a través de la experiencia colectiva que se acumula en el refranero popular. Señores de Podemos, señores de Ciudadanos, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Es el mismo viaje, es el que emprendieron la anterior transición los que hoy nos gobiernan. Y ya sabemos las recetas que tienen para este pueblo. Olvido, olvido y más olvido. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Desde entonces ya no se ha vuelto a levantar, a ver a mí. No se ha vuelto a levantar. ¡Gracias!